Bueno, no sé, decime, ¿qué me querés? No, te quiero decir que el corte de la marca que tengo acá es una piña que me pegó Bruno. ¿Cómo que te pegué? Yo también le pegué a él, nos peleamos. Pero, ¿por qué se pelearon? ¿Qué pasó? No sé, él te vio a vos sufriendo por mí, no sé, la bancó, yo justo entré al bar, fui por otra cosa y bueno, ahí nos agarramos, eso. Sentémonos. No, es que Bruno seguramente está mal, si no él es incapaz. De hacerte eso. Lo que pasa es que yo siento que él debe pensar que yo, no sé, fui deshonesta con él, que le mentí. Pero no fue así. Yo siempre que estuve con Bruno fue porque confiaba en esa relación, realmente creí que podíamos tener algo bueno. Sí, te creo, te creo, Lola, sí, sí. Yo tampoco elegí esto, yo no elegí enamorarme de vos. Me pasó, traté de evitarlo por todos los medios, pero no pude, no pudimos. Bueno, tendríamos que haber podido, eso. Sí, estaba todo bien, estaba todo bien, todo bastante encaminado hasta que pasó esto del video y lo han... Me pasó esto del video, no, me ocultaste lo del video. Sí, pero no podemos tirar todo para atrás por un malentendido. Es que no fue un malentendido, vos lo hiciste a propósito, vos no me dijiste la verdad a propósito. Porque sentía que te iba a lastimar, que no tenía sentido que te lastime por eso. Bueno, no sé, me ocultaste, me metiste, es lo mismo, es lo que pasó. Lola, tenía miedo, tenía miedo de perderte. Es que si me decís la verdad no me vas a perder. Bueno, ahora lo sé. ¿Me perdonás? Vale. ¿Todo bien? Bueno, igual no hago el video. Hay que hacer algo con eso del video, porque el video está dando vueltas, llega a aparecer ese video, de verdad. La gente no va a confiar en vos, en mí tampoco va a confiar más. Escúchame, escúchame, el video lo filmó Jonathan y no lo difundió. A esta altura ya no se habrían encarado si querrían algo nuestro con el video. Bueno, no sé, o a lo mejor están planeando otra cosa y se están guardando ese video. ¿Me metieron a las dos bandas presas? Están con eso ahora, no creo que se ocupen del video. Sí, no sé, puede ser, qué sé yo. Fue un horror lo que pasó, horrible. Pero ahora, que están las bandas presas, por ahí es más fácil llegar a los cabecillas. Sí, ojalá. ¡Y diále que le...